Ahora sí tengo yo un querer que me conviene mucho Ahora sí verán por qué Ahora sí Cuando yo llego a mi casa, ella me mima y me abraza Oye papito me dice, ¿qué quieres comer de papa hoy? Para empezar te la sé Yo quiero que tú me hagas esos patitos sabrosos Como tú sabes mi prieta que a tu papito le gusta Camina y prende el fogón Camina y prende el fogón Camina y prende el fogón Si tú no tienes congelo te traigo un mechón Camina y prende el fogón Prende, 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 prende ese fogón Camina y prende el fogón Si tú no lo prende ahora lo prendo yo Camina y prende el fogón ¡Echa! Vaya chatón Cocina Camina y prende el fogón Camina y prende el fogón Debe oí Tu espérale Cuenta Tiene chato Te escapando Camina Quinta Tiene Echa pa'lante Echa pa'lante Echa pa'lante Echa pa'lante